No, creo que para nosotros va a ser más complicado porque no esperamos un rival fácil. Creo que ellos por esa situación se vuelven más complicados el jugarles. Y por nosotros lo que nos puede, el pecado que podemos cometer es confiarnos. Simplemente es hacer el partido más inteligente, el partido que es más importante en estos momentos para nosotros por todo lo que nos jugamos y no tenemos que estar pensando qué es lo que pasa alrededor de ellos. Simplemente se analiza la situación, pero en base de eso nosotros tenemos que hacer un partido, el mejor partido de la jornada, porque así lo vemos, sabemos de lo que nos estamos enfrentando, contra quién y lo que nos estamos jugando, que es prácticamente la calificación. Nada, creo que las cosas están claras en la federación, con Miguel, con todo el cuerpo técnico. Creo que ellos saben lo más importante y lo que se dio, lo que se dijo, simplemente son dimes y diretes. Fue un chisme y listo. Sí, se tiene que hacer una valoración al final del torneo, eso fue todo, pero de renunciar y eso, claro que no. Sí, pero eso tiene un año, tiene un año que pasó y bueno, conforme va pasando el tiempo por la carga, por los entrenamientos, por la exigencia, pues obviamente la rodilla resiente un poco, pero no se dijo nada más que una valoración al final del torneo y listo. Sí, yo estaría listo desde al terminar el torneo a lo que sea. Claro, obviamente va a ser para nosotros una final, el objetivo es ganar y tratar de estar más tranquilo en la semana para nuestra operación después de estar en la liguilla. Obviamente después de lo que había pasado en León, nos dolió un poco a todo porque tuvimos partido para ganarlo y lo dejamos escapar en un momento donde por ahí habíamos tomado malas decisiones, entonces hay que tratar de hacer la cosa bien el domingo, no se esperan en ningún momento y jugar con mucha inteligencia si es que queremos ganar el partido. Son jugadores muy importantes, son jugadores de selección que siempre marca diferencias y hay que estar atentos en toda la línea, nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos que tratar de aprovechar la cosa de la mejor manera, las ocasiones de gol no tenemos que tratar de desaprovechar más porque al final nos cuestan los partidos que nos quedamos lamentando al último, pero hay que tratar de hacer la cosa bien, tenemos siempre respaldo en nuestra gente, hay que tratar de ganar para dar una alegría a todos ellos que siempre están con nosotros.